Que se lleven todos los malos Que se vayan, que se vayan No aguantamos más los palos Que se vayan, ya Porque el pueblo sufre y calla Que se vayan, que se vayan Que se lleven la metralla Que se vayan, ya Resueños todos los días Que se vayan, que se vayan Pa' que llegue la alegría Que se vayan, ya Grita el cerro y grita playa Que se vayan, que se vayan Que se tumbe la muralla Que se vayan, ya ¡Ajá! Que se vayan pa' carajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!